En la encuesta 24 le preguntamos lo siguiente, ¿cree que Sendero Luminoso se infiltró en las protestas contra el nuevo peaje en Puente Piedra como lo ha afirmado el ministro del interior? Sí, 51,6%, no lo creo, 48,4%. Hasta mañana amigos, 9 y 30, los espero con todas las noticias en la edición central, que estén viendo.